Derechos de los propietarios afectados por un desastre Si su casa fue dañada por un desastre, usted puede ser elegible para asistencia de vivienda a través de FEMA. Usted puede ser elegible si Se ha declarado en su seguro y los daños no están cubiertos. Usted o un miembro de la familia es ciudadano de los Estados Unidos. No es ciudadano nacional o es un extranjero calificado. Su casa está en zona de desastre. Su casa es su residencia principal y Su casa es inaccesible o inhabitable debido a un desastre. Puede que no sea elegible si Usted tiene otra vivienda gratuita disponible. Sus gastos resultaron solamente saliendo de su casa como medida de precaución y que era capaz de volver inmediatamente. Usted negó la asistencia de su seguro. O Su casa dañada se encuentra en una zona de riesgo de inundación designada y su comunidad no participa en el programa nacional de seguro contra inundación. La ayuda de FEMA puede incluir Dinero para alquilar un nuevo lugar o una unidad de alojamiento temporal. Máximo de 33,000 dólares para reparar los daños causados por el desastre o, en otros casos, para reemplazar una casa sin seguro o con seguro insuficiente. O En casos limitados, la asistencia para la construcción de un nuevo hogar. FEMA pagará por las reparaciones para hacer la casa habitable, no para restaurar el hogar de la forma en que estaba antes del desastre. Si su casa está dañada, debe seguir pagando su hipoteca como es requerido por el prestamista. Usted puede aplicar en línea www.fema.gov o por teléfono 1-800-621-3362 o 1-800-462-7585 si tiene impedimento auditivo o del habla. Una vez que haya aplicado, se hará una cita para una inspección para evaluar la condición de su casa. Dentro de los 10 días de la inspección, se le notificará de la decisión de FEMA.